Hola que tal gente de Youtube yo soy DanielGT543 aquí les traigo mi primera teoría Titulada que hubiera pasado si Goku era el Super Saiyajin legendario y caía en el planeta De Kaiyosama, sin más que decir comencemos En el planeta Vegeta había nacido un bebé con Un poder arriba de los 13.000 unidades Donde frecer al querer destruir el planeta Vegeta Bardock mandaría a Kakaroto a la tierra Pero la nave sería arrastrada por un agujero negro El cual lo transportaría al planeta de Kaiyosama Donde sería encontrado por el mismo Y decidiría ponerle Goku y el diría Pero es un Saiyajin Ya veo su planeta acaba de ser destruido por un dictador llamado Frecer Bueno lo cuidaré y después lo entrenaré Para que sea de ayuda en el futuro A la edad de 10 años Goku dominaba la Genkidama La teletransportación y un Kaiyoken por 20 Sé que suena algo exagerado pero Goku en la saga Saiyajin En poco tiempo dominó un Kaiyoken por 3 continuemos 3 años después Goku en un arranque de ir a despertar ya el Super Saiyajin Pero seguía aumentando poder hasta El punto de desprender de un aura de color verde Y sus ojos en blanco pero Goku caería Desmayado al despertar Kaiyosama le diría Que su transformación de color verde es llamada El Super Saiyajin legendario que aparece cada mil años Por tanto Kaiyosama le diría que él Ya le enseñó todo lo que sabe y que él es el indicado para proteger planetas Donde Kaiyosama le diría que hay un planeta llamado Tierra Que está siendo gobernado por un Namekuse Y donde Goku aceptaría yendo de inmediato a la Tierra Viendo que una ciudad había sido destruida Y le preguntaría a unos humanos Los cuales dirían estar yendo a pelear con Picoro y Goku diría ¿Es fuerte? Y un anciano diría que sí En ese momento Picoro llegaría Goku le preguntó que sí ¿Por qué hizo eso? Y sin dejar contestar a Picoro Goku lo atraviesa y Picoro tira a su reencarnación El maestro Rossi le recompensaría con la técnica que todos conocemos Y Kamisama se daría cuenta del gran poder que se mostró hace un momento Y llegaría diciendo que él es el dios de la Tierra Goku al ser educado por Kaiyosama sabría Sobre los dioses del universo Kamisama le proponería entrenar en una habitación donde un día es un año Goku contaría con un poder de un millón antes de entrar a la habitación del Tiempo donde al estar más entrenado duraría el año completo obteniendo buenos resultados Al salir de la habitación Goku tendría un poder de 10 millones y dominaría su Transformación a la perfección Kamisama le informaría que su contraparte malvada había Lanzado un huevo antes de morir Y participaría en el siguiente torneo de las artes Marciales Goku al ser demasiado fuerte decidiría ir a ayudar al mundo donde Kamisama le Diría que fuera a revivir a las personas que fueron asesinadas por Picoro Daimaku Goku se encontraría con Bulma pasando lo mismo Solo que aquí Goku derrotaría con facilidad a la Patrulla Roja que fue revivida y conocería a todos sus amigos Y ellos serían más fuertes a los de la historia original Nos situaremos en el torneo donde todos pasaría igual hasta La parte de Picoro contra Goku donde Goku tendría 12 millones y derrotaría a Picoro que Tendría un poder de 25 mil al funcionarse con sus hermanos Los poderes del torneo serían Krillin con un poder de 450 Yamcha con 420, Tenshinhan 500 y Chaos 300 Se me olvidaba que después del torneo Goku se casaría con Milk ya que al ser un poco más listo sabría lo que era casarse Pasarían 5 años y Goku llevaría a su hijo Gohan Se llama Gohan porque a Goku le dio la gana xdddd ok No supongamos que Goku conoció al abuelo Gohan y para no Invertame otro nombre así lo dejo sin más que decir sigamos El poder de Gohan sería de un millón al tener sangre del super Saiyajin legendario Goku iría a Kame House sin saber que Alguien cercano está a punto de llegar Bueno eso es todo gente se que es un poco corta Pero eso dependerá de ustedes suscribanse y activen la campanita de notificaciones Reto de 10 likes para la parte 2 Y si quieren que sea más larga la teoría dejen más likes xdddd